de lunes a viernes tú base al ring con boxeo colombia radio para que sienta el vibrante mundo del deporte de los puños entrevistas noticias cubrimiento internacional boxeo colombia radio director marco pérez bienvenidos una vez más a boxeo de colombia radio una alternativa diferente para conocer todo acerca del mundo del boxeo si señores nuestras redes sociales en facebook en twitter y en youtube boxeo de colombia en instagram boxeo de colombia guión bajo boxeo de colombia radio podcast está transmitiéndolo en este momento en vivo por facebook live después que se acabe esta media hora vamos y lo alojamos en nuestro canal de youtube boxeo de colombia boxeo de colombia radio y dirigido por este servidor marco pérez zapata con la asistencia periodística de paolo vega y jeffrey almarales nuestra página web www.boxeo de colombia.com y si señores muy buenas noches tengan todos lo que están sintonizados en este momento en nuestro facebook live hoy un programa como les decía tenemos el coronavirus tiene a todos los deportes en stand by en reserva pero nosotros tenemos que hacer algo estamos cansados de estar todo el día en casa trabajando tratando de hacer cuidando los niños haciendo tareas lo que nunca habíamos hecho el asunto es que cuando uno le da hace como que cuando le da ganas como que destornudar enseguida entra en pánico porque ya se le como en segundo uno dice como que dice mierda el el coronavirus le tocó a uno pero no estando en casita aquí lavándose las manos bien lavadas todo lo que tenemos que hacer para no poder estar contagiado con ese virus pero nosotros estamos y como le dijimos el programa de ayer tenemos un programa diferente empezar a recordar cosas que hemos estado ahí presente sobre todo ayer recordamos la patada a la pantera la pantera miranda hoy le tenemos el cabezazo de la muerte ese cabezazo que vamos a hablar ahora de un boxeador que se retiró joven con mucho potencial de boxeo pero primero vamos a saludar desde la distancia jeffrey bienvenido a boxeo de colombia como vas qué tal marco un saludo para usted para las personas que nos sintonizan y hoy esperando la historia que usted nos trae el cabezazo de la muerte así es el cabezazo de la muerte lo más importante de todo esto que ahí ustedes pueden ver el cabezazo de la muerte vamos nosotros a revivir primero porque qué pasa ustedes ricardo mochuelo torres este boxeador me magangue un boxeador que tenía en su cuerda billy champ también su entrenador orlando pineda pero vamos a vamos a ponerle una pelea que fue la primera pelea que fue y que hay que darle mérito mucho mérito a billy champ que en paz descanse billy champ pudo traer a este boxeador americano kendall hall en el jumbo country club para que se diera este campeonato mundial donde ricardo torres le ganó a kendall hall es un una de las cosas que que hizo buena billy champ una de esas grandes cosas que hizo de ahí de esa pelea jeffrey se dice de que en esa pelea se dice de que hay fondo se desgarro o tuvo lesiones en la espalda porque mucha gente se le montó en la espalda a y mira que ahí hay con un con un cruzado de izquierda pero vamos vamos a llamar vamos a llamar sabe a quién a uno que estuvo ahí presente al profe pineda profe pineda vamos a llamarlo para que él también esté aquí con nosotros y que recuerde porque nosotros no pudimos contactar a a mocholito torres pero si vamos a hablar con el profe pineda como está por dentro de mira ahí estamos viendo las imágenes donde yo creo que yo creo que ahí donde miras que lo conoció y empieza a ves todo el mundo empieza a mondiste jeffrey lo que está pasando en estos momentos sí por supuesto que sí mire esa fue la pelea marco que se llevó a cabo en el jumbo del country en septiembre 1 del 2007 recordemos que esa era la segunda defensa mundialista y era también en la ciudad de barranquilla como la anterior ante arturo morua de el mochuelo torres mochuelo torres que había ganado su cetro en el dos mil dieciséis en las vegas al al destronar a mike arnautis y después de eso hizo una serie de defensa y esta fue la segunda que se hizo en la ciudad de barranquilla en donde el mochuelo realmente dominó la pelea fue una pelea bastante dura y un un cruzado de izquierda impresionante ahí allá tenemos al profe pineda profe bienvenido a boxeo de colombia podcast cómo estás buenas noches a todos los amigos de boxeo de colombia aquí marco cuéntame estamos recordando estábamos hablando aquí con antes de que tú entraras a con nosotros en vivo estamos recordando la primera pelea de mochuelo de mochuelo torres ricardo torres donde yo creo que yo le di y le estábamos diciendo a jeffrey dijo yo dije es algo grande que hizo billy cham por el boxeo colombiano poder traer a kendall hall a barranquilla al jumbo hacer una pelea de esta magnitud profe cuéntanos un poco de eso bueno sí evidentemente ese fue una velada que pienso mereció mejor lugar y afortunadamente barranquilla para el momento no tenía un sitio más adecuado para una pelea de esa envergadura sin embargo la gente amante del boxeo acudió y apoyó a mochuelo torres en una pelea extremadamente difícil mochuelo prácticamente define la pelea en el último round cuando por un error de kendall hall que se va a la cuerda tira un par de golpes cruzados y mochuelo los esquiva de una manera fácil y luego coloca un par de opel potente que hacen posible de que kendall hall que el 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 balance y mochuelo aprovechó el momento para rematar ocasionando que el árbitro detuviera el combate fue una decisión que despertó mucha polémica una gran protesta por parte de el equipo de kendall hall y que finalmente dio como consecuencia que la pelea se repitiera en las vegas nuevamente un tiempo largo después bueno sí ahí van jeffrey ahí vamos acomodándonos y vamos diciendo algo profe de ahí empieza lo que significa esa gran lesión que tuvo mochuelo torres en ese tiempo que supuestamente se le montó mucha gente en la espalda que pasó después de ahí profe cuando ya ricardo fue al gimnasio empezó a hablar contigo empezó a entrenar para la revancha con kendall hall bueno él a raíz de de la euforia y de la falta de vigilancia alrededor del ring hubo una serie de de acontecimientos que enturbiaron el resultado final de la pelea pues hubo gente que lanzó objetos al ring luego de la decisión hubo una invasión tremenda por parte del público y algunos familiares de de mochuelo quienes lo sujetaron en ese afán por congratularse con la victoria pues algunos lo sujetaron de tal modo que parece que mochuelo se resintió un poco sus músculos dorsales se resintieron un poco y y posteriormente se estaba quejando de algunas contracturas que él estimó eh eran graves pero que eh los informes médicos posteriores indicaban que se trataba de eso o sea de unos maltrato musculares producto de las tensiones que fue sometido eh a raíz de 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 su triunfo así es joffrey profe con las buenas noches eh mucho lo demás dice que aparte de que le cayeron personas encima y lo maltrataron hubo persona una persona que con el reloj le cortó por debajo del del ojo y que sufrió una serie de lesiones incluso esa lesión de espalda usted dice que lo maltrataron un poco pero él siempre ha dicho lo contrario él siempre ha dicho que a raíz de esa lesión de espalda él no pudo volver al boxeo muy a pesar de que tenía las ganas cuál es la cuál es la versión verdadera profe después de tantos años bueno mira quien le estaba sujetando en el rostro era el hermano mayor el hermano mayor tenía un reloj de pulsera y con la manilla que era metálica estaba presionando en ese sector yo le hice ver que le era la cara el brazo de allí forceje un poquito con él para 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 retirarle el brazo de la cara de 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 Mochuelo pero este era un hombre muy incorpulento y con una fuerza equivalente a su peso y tamaño pero finalmente se lo retiró Mochuelo no no en esas en ese sector no recibió portada alguna recibió un maltrato lógicamente producto de un objeto metálico que le estaba presionando en esa zona del pómulo en cuanto a a lo que él dice yo me remito a lo que decían los médicos yo no entro a polemizar en ese sentido porque no es posible medir el dolor si me dice a mí me duele yo no tendré yo no tengo maneras reales objetivas para medir y decir mira tú tienes un kilo de dolor dos kilo de dolor medio kilo de dolor porque eso no los umbrales de dolor difieren de una persona a la otra él decía que le dolía mucho y Billy lo atendió lo llevó donde los médicos los médicos al final dijeron no no tiene nada tiene nada se le hizo se le hizo radiografías de la columna y no presentaba nada sin embargo él posteriormente tuvo varias peleas sí después de eso tuvo varias peleas claro profe se le podía decir ya con el tiempo antes de viajar a las vegas vamos a hablar un poco de eso ya se le puede decir que ya se pudo haber sido mochuelo algo psicológico que se metió en la mente que no podía más y que no quería pelear más pudo posibilidades usted yo no soy yo no soy psicólogo yo no psicólogo yo no soy psicólogo para entrar en esta en este terreno simplemente después de que él se negó a pelear él tuvo una pelea con pinzón correcto teniéndole pinzón más de 20 libras de sobrepeso él mismo estaba sobre 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 su división de peso y por qué perdió por simple orgullo por simple rabia que yo le indague a él y le dije que acá y por qué pelea vas a hacer esa pelea no estaba diciendo que tú no podía pelear más porque la pelea después de un año de estar le pili luchando para que la pelea se diera y él haber iniciado entrenamiento casi por tres meses a una semana de la pelea el día antes del viaje él determinó que lo iba a viajar no iba a viajar correcto pero profe eso fue de eso no había razón no había razón para alegar lo que se dice que alegaba porque él estuvo todo el tiempo en un proceso de sparring y de acondicionamiento físico si no había manera no había manera claro no quiso pelear y y en el boxeo no se niega no se le obliga a nadie a pelear a mí me pareció si en ese momento que era un elza bruto porque de todas maneras y él había hecho un esfuerzo de entrenamiento había puesto dinero de su de sus ahorros en la preparación creo que billy le recubo un dinero porque de todas maneras él había hecho un gasto y él tuvo que aceptar pagarlo creo que eso sucedió así este es el tiempo hubo 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 gente del derecho que estuvo en las vegas pagado por billy para para alegar desde la perspectiva de la foto que tú tomaste de que la decisión de que el resultado de la pelea porque pelea después después que le gana que él pelea con kendall hall de vuelta de vuelta si entiende y él salió ganando su pelea claro entonces todo esto a mí me parece extraño no pues de todas maneras él decide que no va a pelear y yo le aconsejo que sí que lo piense porque será mi función ese era mi deber hacerle ver el costo de la decisión que estaba tomando de todas maneras ya le había hecho un trabajo había usado para hacerlo tenía alguna dificultad para peso pero debido precisamente a descuido a descuido que no se dice que yo no quiero tampoco decirlo porque ya no es necesario entrar a hilar tan delgado pero hubo situaciones que motivaron que el peso no fuera el adecuado porque mucho lo nunca tuvo problema de peso la pelea de la primera sí que profe entonces qué pasa de que tomó la decisión a vida cuenta de pensamiento que él tuvo y yo le decía a mí mira se trata de esto porque vas a permitir que ese dinero se te escape si ya tú ese dinero prácticamente te lo ganaste en la pelea anterior así que van a pagar por los esfuerzos anteriores no por la pelea tú te montas y el resultado cualquiera que sea tú vas a recibir tu paga y no es un dinero para despreciar porque eran 750 mil dólares de la época eso te daba aproximadamente dos mil y más millones de pesos que les envían a él para su futuro deportivo para su futuro personal para sus hijos y yo le hice todo eso pero él me dijo no 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 yo no voy a pelear no voy a pelear porque no quiero pelear y hablé con él y hablé con él y busqué apoyo de los hermanos del hermano que estaba aquí hablé con algunos amigos personales de él me hicieron ver pero él se mantuvo en su en su decisión de no pelear más sin embargo un mes después mes y medio después después que él justificó una serie de situaciones para para justificarse de por qué no había peleado porque de todas maneras él tenía que llegar con un argumento para justificar ante los demás del por qué no había peleado así es profe sí profe él 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 dos meses después por alguna razón no no entré en detalle yo le pregunté que por qué cogía la pelea pero después supe que había sido por un por un por un injusto que había tomado con pinzón y se metió con pinzón llevándole pinzón casi veinte libras porque él a pesar de que estaba cerquita del peso de pinzón pues él quedó en el peso casi cinco tres kilos por debajo del peso de pinzón pero él estaba peleando una categoría por fuera estaba peleando prácticamente mediano y en los medianos peso vuelta así es de que se metió tierra un con pinzón en donde se cayó tres veces tres veces en el octavo round me dijo que no quería pelear yo le dije tú no te tú no te puedes rendir aquí tú no puedes pelear con pinzón y terminó no que ando a pinzón ve cuánto peleo allí por eso yo le dije a la señora de él digo si quieres a tu marido no lo dejes pelear más porque lo que está haciendo él no es normal él según billy según billy porque eso fue lo que billy me entregó a mí y yo se lo devolví 100 mil pesos porque será el consientaje lo que quería decir que mochuelo peleó por un millón de pesos es decir peleó o peleó por publicidad que no logró vender porque billy parece que no pagó tampoco la pelea un millón de pesos pues a mí me pareció es una locura todo el tiempo me ha parecido es una locura cosa que era una pelea yo le rogué más de diez veces que no cogiera la pelea que fue la pelea con porque yo consideraba que él podía ganar la cosa claro y considera el tiempo que tenía 18 días no era suficiente para una preparación máximo cuando venía lesionado de una mano en su pelea con sasule después de la pelea de sasule tenía 45 días para pelear con negrón pero negrón se negó a pelear entonces antes de que pasaran 20 días él se fue para magangue y suspendió la terapia 20 días antes de la pelea la avisa que va a pelear y él acepta la pelea y billy la acepta y yo nega y yo le decía billy más de dos o tres veces le di no coja la pelea echa la pelea para atrás y este muchacho está de número uno y a él le rogué para que no cogiera la pelea como posteriormente le rogué para que peleara porque había unas situaciones de orden policial que no es el caso tampoco mencionarlo en donde se involucró seriamente a kendall hall al punto de que el personal que el equipo de entrenamiento se le retiró metieron preso al representante y él estuvo varias veces en la corte o sea que no tenía vida tranquila ni tenía entrenamiento tranquilo y por eso yo le decía mira lo que está pasando es la gran oportunidad pero al final no se hizo si estamos hablando de la tercera pelea que se supuestamente se iba a hacer con kendall hall vamos a poner en contexto a la gente estamos hablando de kendall hall con mocholo torres y todo la toda la referencia que estabas hablando profe fue después de la segunda pelea del pie de pornocao por un cabezazo por un cabezazo y ahí no hay problema ahí no hay problema eso fue pelea normal eso fue pelea normal vamos a hablar profe vamos a recordar porque es que nosotros le podemos llamar y le estamos llamando el cabezazo de la muerte porque es que es algo histórico que podemos decir después que que mocholo torres en el 2007 el septiembre 2 del 2007 le gana por nocao a kendall hall va a 2008 en 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 julio 5 del 2008 a retener su título a cubrir su título de la organización mundial de boxeo y tira dos veces a kendall hall y lastimosamente recibió ese cabezazo profe de ahí qué pasó o sea cuente vamos a revivir un poco ese ese primer asalto de la muerte no no vamos mal salió lo que nosotros habíamos practicado acá kendall hall tenía un movimiento que era típico en él salía del rincón daba dos o tres pasitos y tiraba un ya manteniendo el pie de apoyo izquierdo y el pie derecho en el aire lo vimos en la pelea lo vimos en la película y eso lo repetimos nosotros salía yo lanzaba ella y me tiraba a la derecha por encima otra situación concreta fue en la media cintura cuando tiraba el resto derecha o ella es paraba la cabeza y yo le decía cuando vayas que se te venga bájate y y en el giro en medio giro de tronco que tú hagas ahí mismo si estamos viendo la llamada eso también eso también salió pero algo que le advertí yo a él porque pasó en la primera pelea y es que él se cae en dos ocasiones cuando kendall hall está contra las puertas kendall hall cuando llegaba a las puertas y se desesperaba y allí tiraba una cantidad de golpes pero eran golpes de desespero a la loca y mochuelo cuando entraba a atacar a entraba a atacar con las manos bajas y en una de esas o yo en dos ocasiones o yo varios golpes y en dos ocasiones se cayó en eso yo le hice empate cuando vaya a la cuerda pintea y vete para atrás para que se salga deja lo que se salga porque él en la cuerda es peligroso en el centro de ring se descubre mucho vamos a pelear centro de ring pero muy claro cuando se cae kendall hall por dos veces él se ofusca un poquito se le va encima para tratar de rematarlo yo pienso que era lo lógico que él pensó en ese momento cuando estratégicamente no era conveniente pero bueno él dio la oportunidad y se le lanzó que pasó que kendall hall en el tc pero trata de salir se agacha y se levanta para agarrarlo pero le pega con la cabeza en el mentón mochuelo se aturde se va hacia atrás retrocediendo casi cayéndose y este muchacho que ve esa oportunidad lanza un golpe con la derecha y lo ponen eso prácticamente remata la situación que tenía mochuelo en ese momento y cae knockout knockout que posteriormente y es costumbre en las vegas que toda persona todo gochador que tiene un match extremadamente fuerte donde hay cortadura donde hay caída donde hay un knockout de 10 tiene que ir directamente a la clínica por seguridad y después de 20 de 8 horas que le hagan todos sus exámenes si es necesario se queda 24 horas pero si no es necesario después de una revisión de 6 y 5 horas pues lo dejan libre con todos los exámenes realizados y con el diagnóstico médico de que está fuera de peligro pero siempre que hay que vigilarlo que hay que estar mantenerlo despierto que hay que estar cerca cerca de él que fue lo que se hizo al final fue un knockout normal como ocurre muchas veces en una pelea de esa naturaleza pero que eso no trascendió a mayor posteriormente hubo los alegatos de que fue debilitado por una acción indebida tú tomaste una foto que se tomaron como 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 evidencia de ese suceso y al final la comisión atlética de nevada pues le dio la razón a billy y ordenó una nueva pelea que es la que te comento que después de tantos meses por eso dudo casi como un año y después de unos tres meses de entrenamiento pues mochuelo decide que no voy a pelear y no pelea profe yo le voy a comentar a la gente que ya yo puse la foto ahí en el que es el la historia que estábamos hablando de todo este tema de mochuelo torre cuando yo iba hacia el el ring los muchachos los de seguridad jeffrey y la gente que nos está escuchando ahora los de seguridad me dijeron no no tú no te puedes hacer aquí en el rinza yo apenas estaba como que aprendiendo que lo que era rinza y que no yo después yo vengo con el colombiano yo tengo que estar en rinza y no sabes como profesor de seguridad en las vegas más alto bueno todo mundo más alto que yo pero es más altísimo que yo y me dijeron mira vete para allá arribita en un balconcito donde tú vas a tomar tu foto allá nadie te va a molestar y yo solito que cosas de dios jeffrey porque si no hubiese estado yo en el balcón ese no hubiese tomado esa foto que quedó en la historia del boxeo mundial y sobre todo colombiano porque por esa foto no hay ningún fotógrafo alrededor y por esa foto fue que le dieron la tercera oportunidad de pelea mocholo torres y por eso lo que está comentando el profe pineda de el tema que por el ser por por ir al abogado tanto que insistió billy chan para hacer la tercera pelea y que no se dio desafortunadamente profe última pregunta para ya ir cerrando mocholo torres se retiró joven si no se hubiese retirado uno no puede decir walter mercado ni puede ser uno adivino ni nada pero sabiendo y tu conocedor del boxeo que representaba mocholo torres para ti como boxeador que este que tanto talento tenía él bueno yo pienso que mocholo fue uno de los más completo boxeador en términos de capacidades físicas en términos de capacidades técnicas tácticas uno de los boxeadores más completos que tuvo la empresa cualidad desafortunadamente no todos no todo el paquete a veces viene completo y mochuelo como lo casi casi la mayoría de los peleadores cuando ya llegan a una estancia alta en un medio como el nuestro donde no hay figuras relevantes más allá de pampele y rodrigo al de estas veces en las que nuestros muchachos boxeadores puedan fijarse y y tratar de emularlo de una manera en que se digan ellos mismos yo quiero superar a él no existe mochuelo era como todo mundo lo sabe no es un secreto uno de los de los excelentes peleadores pegador inteligente para pelear valiente no puedo decir que no lo era valiente yo vi peleas de mochuelo en que recibió un golpe fuerte y se levantaba y bueno una pelea de a él le dan el el alcance con con arnautis en base a lo a lo mostrado por él en la pelea con coto el mundo es decir el 90% de los que estuvieron en esa noche en atlanta decían que la pelea debió pararse en el quinto round no se hizo y por esa razón mochuelo no le ganó a a a a coto pero era para haber parado la pelea y mochuelo subiera coronado campeón ahí ahí mostró mochuelo la calidad de boxeador que él era el valiente que él era pero las personas tienen su nadie es perfecto tienen su pro y contra sus debilidades y una de esas mochuelo era que cuando a él se le metía algo en la cabeza pues era lo que pasaba entonces infortunadamente lo que hacía lo hacía en contra de sus capacidades en contra de sus condiciones naturales porque hay que ver mochuelo era un peleado natural pegaba boxeaba recursivo desafortunadamente para la vida en cuanto a la inteligencia emocional no era lo más completo como uno hubiera deseado que fuera entiende y eso ocasiona de que él tomé decisiones que al final de cuentas fueron en contra vía de sus propios intereses es lo que uno llama traicionarse a sí mismo si yo sentí que él se estaba traicionando estaba traicionando su convenir que estaba traicionando el futuro de sus hijos estaba traicionando su carrera deportiva quedan temadamente brillante mira yo te comento esto en la pelea con que el gol donde él sufre el cabezazo mochuelo perdió una excelentísima oportunidad porque ya las cosas estaban dadas no se le había anunciado a a sergio hermano de billy que fue el que estuvo allí en representación de billy porque consideramos que no era la ocasión para decirlo pero prácticamente la pelea de mochuelo y el inglés que jato estaba una vez que mucho lo descendiera de rin se firmaba la pelea y había había en la mesa había en la mesa una oferta de millón doscientos mil dólares guau guau si quienes sabían de esto de esa situación sabía era únicamente rafael garcía rafael garcía estaba con nosotros allí y yo más nadie más nadie porque ni siquiera mucho más nadie más eso lo mantuvimos nosotros ahí una vez que se terminara la pelea inmediatamente se anunciaba y se daba el no en monto sino que se anunciaba que es que la próxima pelea de mochuelo y ya con y ya eso estaba hablado entre los manejadores de kendall de de ricky jato y mudaron en primera instancia así pero infortunadamente el suceso que se dio y la pelea jeffrey tienes algo para el profe sí profe ya más allá del plano deportivo nosotros conocimos después de que el mochuelo se retira que tuvo algunos comportamientos que él llama desesperación en los que él incluso aseguró que pensó en quitarse la vida él está en magangue hoy por hoy él estaba en ese tiempo pensando en poner un negocio que que sostuviera a su familia económicamente y que hiciera rendir todo ese dinero que ganó en su época de boxeador activo usted que conoce de mochuelo en la actualidad ha tenido comunicación con él la perdió totalmente que que él de la vida del mochuelo mochuelo es es un muchacho que para algunas cosas es visible pero para las otras cosas personal personal se hace invisible mucho lo tiene ahora en este momento una vida poco visible poco notoria él se ha recogido en magangue no conozco qué tipo de actividades tenga lo bien barranquilla en cierta ocasión con unos muchachos que trajo para pelear en una velada que se montó en el elías chewin creo y creo que lo vivo en otra ocasión en cartagena en 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 el mismo y yo le digo que bien que esté que esté incursionando en esto de del entrenador tienes mucho que para enseñar y y esto te va a servir mucho para que te enfoques y te controles un poquito y tengas un oficio en que apoyar de todas maneras tienes un nombre que eso te va a servir para que tú te te enfoques y te diriges lamentablemente nuestro sistema no no es equitativo con con nuestros deportistas especialmente con los goceadores yo no conozco eh historia de otros temas de deportivos pero en el caso del boxeo se nota eh luego que estos muchachos con con cada excepción una vez que dejan de boxear eh se pierden para el mundo deportivo se pierden para todo no hay una mano eh si no hay un programa de las entidades deportivas eh recojan toda esa experiencia toda esa sapiencia de toda esta gente que se retira del boxeo y los vincule en entidades como escuelas colegios que sirvan de de guías que sirvan de motivadores para que los muchachos incluyeran en el deporte nosotros tenemos un sistema basado en el papel aquí se cree mucho en en papeles universitarios hay mucha gente que sale de las universidades y todo uno me opito en todo entonces menosprecian la práctica menosprecian la experiencia ganada en la vida de la gente contrario a los Estados Unidos en Estados Unidos vale mucho más la práctica la experiencia positiva de un atleta que probablemente un título obtenido en una universidad en donde la persona si tiene el título pero no tiene la experiencia como atleta no no conoce el deporte en profundidad porque nunca lo hizo nunca lo ejecutó y lógica y vemos que al lado de ese de esa persona tiene dos o tres instructores que fueron deportistas activos de éxito de logros al lado de ese entrenador aquí no aquí se menosprecia eso y se deja de un lado porque es que no no está en la universidad no porque no no es potenciado no porque no a mí me parece es un un error y un desperdicio humano increíble increíble fíjate tú todos esos grandes peloteros de grandes ligas se convierten en entrenadores si hay una mano que le dice mire haga este curso haga este esta fundamentación y lo fundamenta pero es que aquí no hay eso aquí tú no encuentras una escuela de deporte después de más de 70 años que se fundó la universidad de cultura física en el país no encuentras una academia de deporte donde las personas aprendan a formarse como tecnólogo como técnico de un deporte cualquiera que sea ni siquiera en fútbol y eso es lamentable eso es lamentable porque el deportista posteriormente a su carrera deportiva queda al garete no sabe qué hacer porque dedicó 15 12 14 años de sus mejores tiempos para estudiar como deportista y al final que termina su vida deportiva activa no sabe no sabe qué hacer no y se queda profe se queda con dinero menos porque se lo gasta todo profe última hora si pregunta para irnos ahí como yo tuve profesores que que yo era malo en las materias pero era bueno en el deporte y quizás de pronto uno se queda con esos profesores que lo quisieron ayudar a uno y que uno fue casca cabezadura puedes considerar a mocholo torres en todos tus boxeadores que has tenido como cabezadura que no supo no supo dejarse guiar de ti no 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 yo no puedo considerar eso mochuelo hasta donde él estuvo consciente de que podía boxear mochuelo siempre siguió mis indicaciones ok es más mochuelo hasta el día antes de viajar estábamos plenamente seguro de que íbamos a ir a la pelea y estábamos seguros que íbamos a ganar sólo que él en un momento dado pensó que podía sufrir daño en esa pelea y él consideró que no valía la pena acercarse y decidió no pelear y también me sorprende que posteriormente hacerte un reto en una división y yo le decía ven acá pero es que aquí no hay coherencia tú hay todos estos tiempos has estado legando que tú estás impedido para pelear porque tienes medio cuerpo muerto por eso y cómo es posible que tú hacerte una pelea en este peso y aquí profe y se comenta también también se comenta de que eso fue el el lo que dañó de negocio la amistad de negocio que tenía billy chan con tom bram cuando cuando se cuando ya sabíamos que el día anterior iba a viajar y él y él no se decidió viajar y de ahí se rompió esa relación que por muchos años tenía top run con con la con la con la empresa cuadrilátero lógicamente porque este es una empresa con muchos compromisos una empresa con muchos compromisos y con empresas y con entidades como como hbo sky televisión que son empresas muy grandes que abarcan una una audiencia enorme mundial y que ser una pelea que se había promocionado y que tenía muchos compradores entonces lógicamente todo eso se viene al piso y es una gran pérdida y lógicamente billy tiene tiene un daño profesional ante una empresa prestigiosa como esa y que decidieron no hace más negocio con billy porque mostraba pues que sus goceadores no estaban lo suficiente eran lo suficientemente concomitidos ni responsables pero eso fue una cuestión de momento y era una cuestión lógica por eso yo decía pero bueno que le vamos a salir al mundo porque a esta hora va a pelear y va a hacer esa pelea yo pienso que no debería ser porque si él alegó que no podía por eso y decir cómo es que va a pelear ahora casi dos meses después 2500 millones de pesos por después por un millón de pesos pero bueno eso pasa profe cuídate con el coronavirus recuerda que a la gente después de los 55 años que los que tienes tú le afecta más entonces quédate en la casita menos más que en cartagena chichos te cocina todos los días ese pescadito y tal con patacón y no salgas a ninguna parte trabaja desde la casa para que no te afecte nada ok yo solo digo a ti un abrazo un abrazo hasta luego que estés todo bien dale un abrazo profe cuídate saludos estábamos con el profe mineda jeffrey bueno todo lo que todo lo que lo que uno quería saber sobre ese tema el profe quién más que lo pudo decir mochelo teo retirarse es que es increíble hacer un entrenamiento de tres meses ya tú tienes todas tus maletas listas irte a pelear la tercera pelea con kendall hall y decir no voy wow eso es algo tremendo jeffrey por supuesto que sí marco y ahí estaba la historia completa del profesor orlando pineda que que tiene otra versión diferente a la que maneja el mochelo torres y él dijo no voy a entrar a controvertir pero sí es una es una versión diferente y y bueno esperemos que el mochuelo en todas las actividades que esté realizando le esté yendo bien porque ya tiene 12 años que se retiró no si él está él está en maganguey creo si no me equivoco de entrenador hay un gimnasio ya en maganguey donde él va y entrena muchachos jeffrey pero bueno gracias jeffrey mañana vamos a ver que tenemos otra historia tenemos muchas historias que contar ya que el boxeo está cancelado y vamos a ir contando poco a poco y te tengo una buena te tengo una buena y ahora me acabo de acordar mañana 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 la vamos a tener y vamos a tener a esa persona una boxeadora aquí mañana voy a tratar de hacer lo posible el asunto es el título de la adivina la es hoy es un no no daris pardo otra boxeadora y tiene un título pero hay que ahorita te lo tengo que poner porque es que es un título donde yo la tengo tú la tienes la palmera lidiana palmera lidiana palmera poner un título de ese de lo que pasó es tengo que verlo como lo hago pero mañana vamos a traer esa historia tengo esas fotos contundentes tengo esa foto buenísima y la vamos a traer mañana vamos a llamar a liana palmera para contar esa historia que fue en panamá que también a mira william urina saludes él también peleó con chemito moreno ese día y también peleó liana palmera freisi torres mochuelo uno de los mejores boxeadores colombianos que yo he visto se retiró joven una mala decisión saludo de profesor orlando pineda acá un saludo un saludo a william urina juan sebastián pinto alex rodríguez isabel blanco mirla nieto patricia pulido leonardo lara consuelo quiñones jorge jorge osorio fabio marchena y álvaro vega para todos ellos jeffrey ahorita más tarde tengo que decir cómo cómo vamos a titular ese es existir tú te acuerdas más o menos ya de qué se trata o no tú no sabes sí 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 tengo la historia pero no la vamos a decir pero yo pensaba inédita inédita pero bueno jeffrey feliz noche muchas gracias nos vemos mañana un abrazo marco esté bien así es bueno señores media hora más de puro boxeo estamos nosotros contando historias como estamos en el boxeo lo tenemos cancelado vamos a contar historias toda esta semana y las que vienen de cosas inéditas que han pasado en nuestros cubrimientos como soy de colombia yo como fotógrafo que hay mucha pero muchas muchas historias y esta era una de las historias el cabezazo de la muerte fui en este en esta foto que les digo fui el único fotógrafo que tomó esa foto esa foto quedó plasmada en la historia en la historia del boxeo ahí la puse en el podcast hoy que me entregaron el podcast todas las fotos lo puse ahí porque a pesar de que peliepa que me colocaran en un sitio para tomar fotos porque un colombiano estaba en el en esa pelea en las vegas uno de estos seguridad me dijo mira vete para allá para el balcón me retiró yo estaba solito ahí tomé esa foto que con esa foto billy chan fue y hizo ángel priolo saludos marcos saludos de barranquilla un saludo ángel de esa foto los abogados se tomaron esa foto y trataron de hacer la tercera pelea que es la que estamos hablando que mucho el otro rey se decidió no ir un día antes entonces es una foto que quedará siempre plan plasmada en nuestra retina y sobre todo de boxeo de colombia entonces mañana vamos a traer otra historia para que usted sepa de lo que estamos hablando para para matar este cora coronavirus lávese bien las manos yo no salgo de aquí por todo el día me toca ir a barranquilla el 28 dios mío ojalá que encuentren la vacuna antes de yo ir porque tengo que iniciar ese podcast que estamos nosotros haciéndolo bien miguel guzmán ortega saludos también se le canceló a miguel yo llegaba el 28 llego todavía el 28 tenía tiempo de ver a pueblo boxing esa gran cartelera no se dice se dice un común un pequeño un pequeño no un algo grande de los boxeadores que venían muchos boxeadores de todas partes a hacer un campeonato desafortunadamente también se deshizo por el coronavirus pero bueno mañana vamos a tener una historia hablando del ñato yo también le tengo una historia el ñato que yo sé que el ñato no sé si me la va a contar pero también está en la lista si está escuchando el ñato miguel guzmán él sabe de lo que le estoy hablando una que se quedó ahí en la historia en cancún él sabe el sabe miguel él me la va a decir me la va a contar y vamos de ahí vamos a ver tengo todos los vídeos tengo todas las fotos y tengo todos las cosas ojalá podamos hacer también historia porque eso también la vamos a hacer pero mañana vamos a tratar de hablar con liana palmera para poder hablar con ella y contarle a usted esa historia no se la puede perder una gran historia de liana palmera ojalá la cuente y ojalá la tengamos mañana ahora mismo cuando termine este programa voy a ir a buscar las fotos ojo porque todas las fotos que tengo y de las historias y los vídeos son originales no es nada que he cogido de google o que una foto que me dieron porque sólo bonito hacer esta historia de todas las fotos que tomado y todos los vídeos que tomado para revivir estas historias que son para uno chévere y las que la gente que ven a mal el boxeo por televisión nada más lo puede ver y no puede ver la previa y después de la pelea ya se ha hecho ya se ha hecho a reír miguel miguel marrea guzmán ya se ha hecho a reír ya él sabe de qué estoy hablando yo pero la vamos a hacer seguro que la vamos a hacer en estos días me voy a poner de acuerdo porque si no le mando allá el virus allá el coronavirus allá la magdalena no me mentira mentira a mí pero bueno señores y señores un programa más mañana nos vemos necesitamos su apoyo siempre suscríbase a nuestro canal de youtube boxeo de colombia suscrita en nuestro canal de youtube boxeo de colombia nuestras redes sociales en facebook youtube y twitter boxeo de colombia en twitter boxeo de colombia guión bajo como les digo nuestro podcast ya está hecho lindo 76 con 44 hoy terminaron de hacer la fotografía mañana mete en la mesa donde vamos a estar todo nuestro grupo pero tengo que ir y tenemos que empezar y invitar gente para que vaya a estar de lo bueno le habló este servidor marco pérez zapata con la ayuda asistencia periodística de paulo vega que hoy no fue uno estuvo estaba por ahí seguro ojalá que no le haya cogido el coronavirus jeffrey almarales y estamos atentos edwin que sabe de la pelea de marriaga todavía no se sabe nada edwin la pelea de marriaga va a quedar en la incógnita porque sabemos va a quedar en el aire porque sabemos que si ya cura stevenson quiere pelear pelea con él nuevamente es muy difícil que los contratos se respeten después que haya pasado una cosa así ojalá 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 dios quiera que pelee el escorpión contra ya cura stevenson y que la pelea se haya porque con estas cosas que pasan a veces los promotores se arrepienten y se van por otro lado porque son cosas que no se ponen en el contrato se ponen todo lo que sea en el contrato pero esas cosas quién iba a pensar que venía un virus entonces se puede caer la pelea ojalá que no bueno ahora sí señoras y señores le habló este servidor marco pérez zapata mañana nos vemos a esta misma hora con una nueva historia todos los días no se puede perder todas estas historias en vivo y en directo no va con torremoto de lunes a viernes tú base al rincón boxeo colombia radio para que sienta el vibrante mundo del deporte de los puños entrevistas noticias cubrimiento internacional boxeo colombia radio director marco pérez